Muy buenos días. Este es el doctor Sergio Hernández. Soy psicólogo bíblico cristiano. Me dedico a la psicología, pero cristiana bíblica. Eso quiere decir que si la psicología dice una cosa, pero la Biblia dice que no, pues no se hace. Si la Biblia dice que sí, se hace. La concupiscencia es la tendencia de los humanos a pecar. Muchos dicen, soy pecador, tengo que pecar. Cuando una persona es un pintor, ¿qué es lo que hace? Pinta. Cuando una persona es mecánico, ¿qué es lo que hace? Arregla carne. Soy pecador, tengo que pecar. Eso lo va a llevar al infierno. Porque si somos nosotros pecadores, no somos perfectos. Pero fíjese bien lo que la Biblia dice. Romanos 8, 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. 1 Pedro 2, 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Isaías 5, 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. No hay excusa. Dios dice que sí, somos pecadores. Dios lo dice porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. Pero hay vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claro que vamos a seguir pecando, pero debemos de tratarle 100% a no pecar, a serles fieles a Dios. Advertencia, Santiago 1, 13 al 16. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado del mal, ni Él tienta a nadie. 14. Sino que cada uno, fíjense bien, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de voluntad nuestra, es atraído y seducido. ¿Nos gusta el pecado? ¿Se siente bien? ¿Por qué no, verdad? Pues eso lo va a llevar al infierno. Y se lo digo con todo respeto y amor en Cristo. No estoy condenando a nadie. Nada más estoy diciendo lo que la Biblia dice. Voy a leer el 14 otra vez. 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, dice nuestra propia voluntad, es atraído y seducido. No hay excusa. Es lo que la palabra de Dios dice. 15. Número 15. Y la concupiscencia, o sea, la voluntad de uno a pecar, después que ha concebido, o nos gusta el pecado, lo pensamos, lo queremos hacer, da luz al pecado, quiere decir que lo hacemos. Y el pecado, siendo cumplido, engendra la muerte. Se lo digo con todo respeto. Es muerte. El pecado, el pecar, es muerte. Muerte. Número 16. Amados hermanos míos, ¿no erréis? Santiago 4.4. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Da la muerte y el pecado nos hace enemigos de Dios. Con todo respeto, ¿ok? Y amor en Cristo. No estoy condenando a nadie. Yo también soy pecador. Santiago 4.17 El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Nosotros los pecadores humanos sabemos cuando hacemos bien y sabemos cuando estamos haciendo mal. Lo voy a leer otra vez. Santiago 4.17 El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Hermano mío, lo dice la palabra de Dios. La concupiscencia es la tendencia de los hermanos, de los humanos, a pecar. No hay excusa. No hay excusa. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que tratarle. Tenemos que pedirle que nos ayude a no pecar. Pero no nomás que hay que pedirle. Hay que tomar acción también de uno. Que Dios los bendiga, hermanos. Y todo esto se los dije con amor en Cristo y con mucho respeto. Gracias. Gracias.